...versión, estuvieron apabullantes en esta primera versión y los seguidores especialmente de esta ciudad de Santiago de los Caballeros esperan que el equipo de los ebrios retenga su corona. Martín Pérez está al bate afuera, la primera bola, una bola sin estrés para el designado de Cabrera, de los caballos ebrios. Cabrera está en el terreno de juego, representando a la provincia María Trinidad Sánchez, los caballos ebrios representando la provincia de Santiago. El lanzamiento aquí viene de tira, mete un rol de tato por el centro del terreno, la bola sigue, es un hit central, está cortando el centro campista y ya los caballos ebrios están galopando. Bueno, con este sencillo Martín Pérez acaba de conseguir mil pesos, primero indiscutible para el equipo de los ebrios, mil pesos para Martín Pérez. Ya Randy Pérez se le ha ganado mil pesos con el primer ponche. El catcher está conversando con su lanzador Silvio Rodríguez. Cabrera está con Moreta en la receptoría, en primera juega Alvarado, en la segunda está Polanco en tercera. Está jugando Martínez en el short, juega Batista. Está al bate Luis Peralta, el inicialista Sling. Primera estrella para Peralta, que tiene hombres en primera y segunda, sin out, amenazando seriamente los caballos ebrios en el inicio del juego. Loto Real apoyando el deporte dominicano. Ferretería Gurabo, encuentra todo lo que necesita. Duro por el short, pintado para dos, ahí va por segundo, un out, a primera doble play. Una rápida doble jugada, seis, cuatro, tres, hay dos out, en tercera está Domínguez. Batazo de buen vano ahí hacia el campo corto y no tuvo problema. Además, Batazo llevaba fortaleza. Y ahí comienza a despejarse un poquito la situación al lanzador, Silvio Rodríguez, de Cabrera. Jorge Branagan, el right fielder, cuarto hombre al palo de los caballos ebrios, viene al bate. Hay un hombre en tercera, dos out. Melvin Cruz esperando turno. Bueno, parece que se resintió algo. El lanzador fue a conversar ahí. Entonces, el equipo de los ebrios tiene corredor en tercera, puede ser la primera carrera de este partido. Una poderosa alineación del equipo de los ebrios. Branagan recibe el primer strike, cero gol en strike del conteo para Jorge Branagan. En tercera está Domínguez, dos out, final del primero. Los jardines de Cabrera están patrullados por Abreu en el Lethville. Está Olivo en el central, Sánchez se tenga el derecho. El lanzamiento le tira, mete a Rolling de frente al short. Ahí va el tiro suave. Out por la 63, así se va el in-in. Cero carrera, un hit, no error, una base por horas, un doble play, uno quedó en circulación. Se ha jugado una entrada completa, el juego está Cabrera cero, caballos ebrios cero. Nos vamos a los estudios, ya regresamos. Para tener tu casa, primero debes adquirir tu solar. Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez pone a tu disposición en Gurabo su nuevo proyecto. Urbanización Deluxe Doña Isabel G. Solares desde 300 a 2.000 metros. Urbanización Deluxe Doña Isabel G. Todos los servicios incluidos. Sistema de seguridad, entrada controlada, área de recreo, casa club, con amplias calles y avenidas. Adquiere tu solar o vivienda ahora y disfruta del mejor espacio para vivir. Urbanización Deluxe Doña Isabel G. Con el prestigio y la garantía de Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. Para más información, Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. Carretera Duperón, kilómetro 4, esquina calle 15B, Gurabo. Teléfono 809-736-7474-Santiago. PINSA. 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 Él necesita tu ayuda. Dar la mano al necesitado es un acto de bondad. Ten siempre algo bueno en ti. Consorcio King Sport asegura su jugada. Bueno, ya estamos de regreso a la continuación del partido cero por cero. El equipo de Cabrera y los caballos ebrios cuando vamos a lo que es el inicio del segundo episodio. Cada equipo hasta este momento ha conectado a un indiscutible. Sigue la acción. Por contesía de la Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. Aquí está la descripción del encuentro con Mindy López. Gracias Franklin. Francis Olivo está bateando en este segundo episodio. Está abriendo el inning por Cabrera. Listo el derecho Peña al lanzamiento. Pau de Machucón delante del Juan. Loto Real apoyando el deporte dominicano. Basilio Alvarado está en el círculo de espera. De Jerez. Terapia física, masajes, rehabilitación, preparación física y orientación deportiva. De Jerez. Bola alta, dos bolas, dos strikers, goteo equilibrado para Olivo. Randy Peña, el bebé, está listo. El lanzamiento en dos y dos. Le tira, mete el roletazo por el choro. Mal hoyo, la pierde, la recupera. Ya no hay tiro. Error del torpedero está en primera base Olivo. Bueno, está ahora mismo errática la defensa del equipo de los ebrios. Dos errores. Sí, dos errores en apenas un episodio. Voy a saludar a Gregory que está por ahí, Gregory Deportes. Gran suborista. Bueno, hay un hombre en primera mañana. Basilio Alvarado, el inicialista. Está el bate, el cuadro de los serbios juega para doble play. Este es el último choque de esta noche. Mañana a las once. De la mañana comienzan las actividades aquí en el Lorenzo Frías. El lanzamiento de Peña viene y le tiró. Y le tiró tarde a esa que llegó tempranito. Zero Volume Strike la cuenta para Alvarado. Euro Pieces Auto Import. Tenemos la pieza para su BMW, Land Rover, Jaguar, Mercedes-Benz y Porsche. Euro Pieces Auto Import. Zero Volume Strike, no hay auto, un hombre en primera. El lanzamiento viene y lo pasó. Le tiró tarde a esa que llegó tempranito. Lleva dos. Zero Volume Strike la cuenta para Alvarado. Dani Abreu está esperando turno. Atención al propietario de una Mitsubishi Lativa azul. Un azul marino. Dos placas, 08, 30, 33. Hay alguien que quiere salir. Varias personas quieren salir. El propietario de la Mitsubishi Lativa azul. Strike cantando el cambio en la esquina de adentro. Lo vio pasar Alvarado. Hay un out. Primer punch. Segundo punch que propina Peña. Primero out de Steining. Con un hombre en primera. Un out, Dani Abreu. El left fielder viene al bate. El lanzamiento baja. Una bola sin Strike la cuenta para Abreu. Marcos Martínez. Espera turno. Ahorita había gente en el inicio de lo que ha sido la triple jornada del día de hoy. Pero creo que ahora hay más todavía, mendiloco. No, no, no. Esto está repleto. Yo sabía que cuando hiciera la entrada el equipo de caballos ebrios, se iba a terminar de llenar. Lo que es el jardín de la esquina del left, la esquina del rest y le está repleto. Miren, yo creo que vendieron boletas paradas. Mira, mira, mira. Mira cómo está eso. Sí, ahí yo te puedo notarlo. Va, la bola atrás. En ese paneo de los muchachos, por allá, por el estadio y cerca, por los alrededores, detrás de primera, detrás de tercera, pues se ve todo este público que ha venido a darle respaldo al segundo clásico de softball, Arnolfo Gutiérrez, afuera. Y que se está retransmitiendo por el canal 25, para toda la geografía nacional, a través de señal satélite del Caribe. Y en el internet usted lo puede localizar en www.canal25.net.tv. Está encantado, ponchado, se va a breudo soft. Mira, yo estaba trabajando con diferentes lanzamientos. Usted recuerda que Alvarado lo ponchó con un cambio, y ahora vino con una recta adentro. Ya lleva tres puntos, llega apenas un in y dos tercios. Permanece en primer olivo, dos at, Marcos Martínez, el tercer avance, viene el bate. Es el segundo in y batea Cabrera, el juego está sin anotación. El bebé listo. El lanzamiento, lindo en el medio, un bombazo. Cero volumen, está aquí el conteo para Marcos Martínez. Aridelso. Polanco está esperando turno. El lanzamiento le tira a Fao. Matazo ahí a la bradería, en zona Fao. En dos, en dos...